Vamos a compartir este trino de hoy a las 7 y 54 a.m. de junio 17 del 2020. Hoy se levantó este señor Uribe con su espíritu genocida despertado. Al parecer me acuerdo de la última serie de Matalífer, capítulo 3, parte 2, donde hablan de cómo reacciona un psicópata cuando siente que es un muro de contención del cual se esconde, cuando siente que ese muro le está cayendo. En ese capítulo precisamente hablan de cómo reacciona un psicópata. Ponen de ejemplo a Pablo Escobar Gaviria. Y al parecer es la misma reacción que podría llegar a tener este señor porque se ve bastante acorralado y lo demuestra con este trino. Muchos de quienes apoyamos el gobierno consideramos que se requiere que la aviación militar debe bombardear al terrorismo día y noche sin tregua. Bastante delicado, señores, este trino, este personaje. Las respuestas no se hicieron esperar a través de este Twitter. Bastante indignante, produjo bastante indignación. Mucha gente ha comentado en contra precisamente de esta manera actual de este personaje. Bastante en el mismo Twitter de él. Estoy acá en el Twitter de este personaje. Esto no es un montaje. Aquí está el Twitter. Ya voy a ir finalizando el video. Voy a ir al Twitter original para que se den cuenta que no es un montaje. Eso lo dijo él. Y nos recuerda algunos testimonios que se dieron precisamente cuando le subió en el gobierno en el 2002, 2010, cómo daba órdenes autoritarias al DAS. Es un autoritario, es un dictador, señores. Álvaro Uribe es un dictador. Duélale a quien le duelas a la verdad. Veamos este testimonio de este personaje que tuvo que ver con las chuzadas del DAS en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. William Romero dijo que entre 2007 y 2009 la presión que recibió el DAS para realizar estas interceptaciones vinieron directamente del expresidente Álvaro Uribe. La caña de mando siempre llegó desde el alto gobierno. Siempre los directores del departamento, Andrés Peñate, María del Pilar Hurtado, Felipe Muñoz, siempre decía el señor presidente necesita esto, ordena esto. El señor presidente está disgustado. El señor presidente felicita. El señor presidente anda en preocupación con sus opositores. Nos lo hacían ver de manera reiterada. Ah, señores. Y se quejan de Maduro, ¿no? Y este personaje es peor que Maduro. Peor, mucho peor. Y peor lo que podría llegar a empezar a pasar en Colombia. No sé, hoy hubo una noticia bastante sospechosa acerca de algo que sucedió con los militares. Está pendiente para investigar el tema. He estado un poco mal de internet hoy. No he podido investigar nada. Apenas voy a hacer este video. Entonces, ahí estaremos informando. Gracias. 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 Gracias.